Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las relaciones entre este país e Israel nunca fueron tan buenas. Así lo expresó durante la recepción en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La agencia francesa de noticias amplía. El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el lunes el buen estado de las relaciones entre su país e Israel al recibir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. La relación nunca ha sido mejor y, señor primer ministro, señora Netanyahu, es un honor tenerlos aquí. Trump destacó las coincidencias de su gobierno con el de Tel Aviv en temas como comercio internacional y combate al terrorismo. El mandatario incluso sugirió que en mayo podría asistir a la ceremonia de apertura de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén. Podría ir, han comenzado ahora la construcción y podría ir. Estaremos hablando sobre eso y otras cosas. Podría ir, lo estamos revisando, debemos construirla muy rápido. Por su parte, Netanyahu dijo que la decisión de Trump de mudar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén será recordada por la gente israelí para siempre. El reconocimiento que Trump hizo de Jerusalén como capital de Israel fue rechazado por la comunidad internacional por ser uno de los temas más delicados en el conflicto entre israelíes y palestinos, que también reivindican la ciudad como capital del estado al que aspiran.